y muy buenas bienvenidos un nuevo vídeo más para el canal y para toda esa peñita del barrio aquí estoy con mi gran amigo Méndez estamos en sesión por invitación y aquí vos traemos el nuevo método para pasar todo amigos masivamente vale no nos tendremos que buguear con el método que vos subimos ayer llamando Agatha Barker ni tampoco poniéndonos de jefe con un trabajo VIP vale así que nos buguearemos masivamente y para ello lo que vos voy a dejar es el glitch aquí vale el paso yo haciéndolo ayudando a mi amigo a pasarle un vehículo vale para explicaroslo bien así que aquí vos voy a dejar el paso del amigo que soy yo haciendo el glitch vale pues aquí vos traigo el paso del amigo lo más importante es que vamos a abrir el panel táctil y como veis nos vamos a registrar de club de moteros esa es una de las opciones vale nos registramos de club de moteros para que nos llegue este mensaje de las instalaciones vale necesitamos tener uno de los golpes de las instalaciones vale da igual el golpe que sea también necesitamos tener puntería libre vale esto es también uno de los requisitos como veis tengo puntería libre y esto da igual si tenéis puntería libre o puntería completa vale es para unirnos a alguien con puntería diferente y nos vamos a buguear masivamente no necesitaremos llamar a Agatha Barker ni tener que salir de la sesión yéndonos ni al creador ni cambiando de personaje tampoco iniciaremos ninguna actividad de jefe así que vamos a buguear nos masivamente y podremos pedir vehículos y almacenarlos con el club de moteros vale por eso nos ponemos de club de moteros así que comenzamos chavales comprobamos que nos unimos a alguien con puntería diferente yo ya tengo a alguien preparado así que voy a comprobarlo como veis me pone obteniendo detalles de la sesión y para comprobar que tiene la puntería diferente me voy a unir otra vez vale a la misma persona como veis me ha cambiado la alerta y dice que tiene la puntería diferente así que cancelamos y aquí muy atentos al paso como lo voy a hacer vale fijaros donde está la bolita azul del casino vamos a abrir el panel táctil vale fijaros que facilito va a ser vale nos vamos a poner encima de suicidarlos nos ponemos encima de la bolita azul más o menos y aquí rapidito vale vamos a darle a suicidarse rápidamente doble botón ps nos unimos al amigo y probablemente nos llegue ya directamente la alerta de que tiene la puntería diferente cancelamos rápidamente nos veremos con la pantalla de eliminado pero podremos mover el muñeco movemos el muñeco hacia la entrada del casino vale fijaros le voy a dar a suicidarse y me uno al amigo y cancelamos la alerta y rápidamente como veis me deja entrar con el personaje vale esto es lo que hay que hacer repito nos suicidamos rápidamente nos unimos al amigo vale cancelamos la alerta y nos vemos entrar entramos con el muñeco al casino vale y como veis aparecemos aquí fuera y fijaros tenemos el mapa en negro ya vale ya tenemos el otr o fuera del radar hecho vale este truco también nos vale para ayudar a un amigo a duplicar carros vale pero pasa falta el último pasito tenemos que hacer lo siguiente levantar el teléfono móvil y coger la actividad de las instalaciones vale esto lo tenemos que hacer sí o sí porque si no cogemos la actividad de las instalaciones y salemos ya bugueados así y no cogemos esta actividad al rato se nos desbuguea la pantalla negra vale y viniendo aquí a la actividad no se nos desbuguea vale apareceremos en el monte chile vale chavales aquí esta pantalla tardará un poquito vale la voy a poner a cámara rápida para que veáis donde aparezco y ahí nada chavales el momento que aparecemos ahí nos dirigimos al casino y ya estamos bugueados máximamente vale así que aquí voy a poner la cámara a cámara rápida como veis chavales nos vamos a ver cayendo así debajo del mapa hasta que caigamos aquí vale una vez que estamos aquí chavales ya nos vamos nos registramos de jefes pedimos cualquier vehículo vale porque como vais a ver si no hacemos el paso de las instalaciones no nos dejará llamar al mecánico vale si directamente cuando salimos del casino no hacemos lo del mensaje del este de las instalaciones no nos dejará llamar al mecánico ni pedir vehículos como veis me deja pedir cualquier vehículo vale así que este es el glitch para pasar masivamente y continuamos con el truco chavales vale una vez que habéis visto el paso del amigo que era yo haciendo el bug vale yo voy a recibir el vehículo y mi amigo méndez va a ser el que me pase este vehículo vale este vehículo lo ha sacado del modo historia como veis con el 6 wizard se saca chavales y yo tengo mi centro de operaciones móvil ahí y el coche que voy a perder va a ser este rh8 mi amigo ha hecho el glitch que vos he puesto yo haciéndolo vale bugueandose y está bugueado masivamente una vez que ya está bugueado nos venimos aquí flechita derecha ya sabéis que el paso a partir de aquí es todo igual vale aquí nuestro amigo le dará el triángulo se volverá a montar y nos vamos para el así no vale aquí ya sabéis que nos preparamos a alguien con puntería diferente aquí le damos al aparcamiento se nos queda la pantalla congelada le damos una vez al botón ps y otra vez al botón ps para volver al juego vale y como siempre aquí nos vamos a esperar 40 segundos vale más o menos nuestro amigo verá en nuestro nombre o simplemente le cambiará la cinemática si no te toca el mando y nada chavales aquí el paso como siempre me voy a quedar una pantallita en negro me uniré al amigo con puntería diferente en la segunda pantalla abro el criminal vale y luego con el triángulo sin parar para caer debajo del mapa y aparecer aquí y recibir el vehículo que me va a pasar mi amigo méndez vale y lo dicho chavales repasar bien el paso para buguearse que es muy facilito vale tendremos que suicidarnos etcétera etcétera vale así que nada una vez que han pasado más o menos los 40 segundos vamos a esperar a que nuestro amigo se baje cuando él vea vale que han pasado los 40 segundos y aquí voy a ponerlos el paso yo recibiendo vale he decidido subiros el vídeo así ya que lo importante es el glitch para buguearse vale si no queréis hacerlo con lo de ágata ya que tenéis que hacerlo porque si no no os dejará llamar al mecánico vale así que tenéis que ir siempre al golpe vale así que nada una vez pasados los 40 segundos cuando quieras méndez bájate del vehículo y ahí está chavales como vais a ver se me va a quedar una pantallita en negro vale me voy a unir al amigo con puntería diferente ahí está obteniendo detalles de la sesión para confirmar que tiene la puntería diferente me voy a volver a unir a él otra vez y como veis me cambia la alerta le damos al círculo segunda pantallita en negro botón opciones online vamos al criminal lo cerramos con el círculo y aquí rápidamente el triángulo vale para caer como veis debajo del mapa y nada chavales ya tenemos todo el glitch hecho y si queremos seguir recibiendo vehículos de nuestro amigo pues nada chavales simplemente ya vamos al mecánico cambiamos el vehículo y listo vale y fijaros nos ponemos aquí le damos a entrar solo pantalla negro nos unimos al amigo con puntería diferente aquí voy a aceptar la primera y cancelar la segunda vale porque está mi amigo Justin en el grupo de voz con otra puntería y nada chavales como veis me pongo en primera persona montamos en el vehículo y para adentro chavales nos baja del vehículo me voy a volver a montar y os voy a enseñar que el coche me lo ha pasado mi amigo vale yo voy a salir con este que es el que me ha pasado y él tendrá su vehículo ahí fuera vale así que nada chavales truco funcionando masivo darle candelita vale así que nada chavales no sé dónde está el coche de mi amigo donde lo ha sacado así que creo que es ese que está allí y nada chavales lo ha dicho darle candela nos vemos en el próximo vídeo y chao chao chavales